2020. Este año han pasado demasiadas cosas. Ni sabría qué destacar. Hemos traído nuevo contenido al canal como Among Us, Fall Guys, GTA V que ya tardaba e incluso series en directo como la de Ark. Pero si tuviese que destacar un contenido yo creo que serían las perrerías de Mike, nuestra serie animada. O si no colaboraciones bien frescas como la que hice con Grefe Ibai, The Donato en Free Fire o incluso con mi dios Willyrex. Pero no chicos porque vamos a retroceder 5 años para darle el protagonismo a la música. ¡Gracias!